Lo que más me ha gustado esta experiencia hasta ahora es, en definitiva, poder compartir con personas, jóvenes abogados y estudiantes de derecho de otras universidades a nivel internacional con conocimientos realmente diversos y con figuras jurídicas diferentes a las que ya conocemos. La verdad que conocer personas de todas partes del mundo y sus sistemas legales es muy interesante. Compararlo con el nuestro ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención. El hecho de conocer sus culturas, sus sistemas legales, sus sistemas políticos ha sido lo que más me ha gustado del programa de verano. Lo que más me gustó, puedo decir, fue la experiencia de la Corte, ver realmente cómo funciona el sistema en la práctica en Estados Unidos. Adquirí nuevos conocimientos acerca del sistema legal americano, la jerarquía de los tribunales, el proceso de litigación civil, la regularización de los contratos y los diferentes medios legales que poseen los Estados Unidos para poder resolver los conflictos antes de someterse a los tribunales. Esta experiencia, más que ser lo que esperaba, ha superado todas mis expectativas por, sin duda alguna, aportarme aquellas herramientas que se hacen necesarias al término de mi carrera para iniciar con éxito entonces el mundo laboral e insertarme laboralmente, pudiendo así enfrentar aquellos retos y tomar características de otros sistemas jurídicos para aplicarlas entonces a las situaciones que se puedan presentar en mi vida laboral. Este programa me ha hecho crecer de manera personal y tanto profesional. Una vez que he podido compartir con personas de todo alrededor del mundo y conversar sobre su sistema legal y el nuestro, las diferencias, la semejanza, creo que es algo que me ha hecho cambiar mi pensar. En el ámbito profesional, puedo decir que me voy de aquí con tremendas experiencias que sin duda alguna aportarán a lo que puedo ofrecer como profesional del derecho. De esta experiencia me ha encantado la manera que se imparte docencia en los Estados Unidos y tener la oportunidad de socializarme con estudiantes y profesionales de diferentes continentes. El programa me ha hecho crecer en el sentido de que me ha enseñado con propiedad lo que es el sistema legal americano. El programa me ha hecho crecer en el sentido de que me ha enseñado con estudiantes y profesionales de diferentes continentes. El programa me ha enseñado en este diplomado pudiera crear una iniciativa en otros estudiantes para que asistan a actividades como estas. Y no solo estudiantes, sino también profesionales para que amplíen de esta manera su conocimiento. Recomendaría este tipo de programa a todos los estudiantes dominicanos porque te permite obtener nuevos conocimientos, tanto educativos como culturales, y también te ayudan a mejorar tus relaciones sociales y aumentar tus redes de contactos. Después de esta experiencia, exhorto a todos los estudiantes a que se motiven a participar de este programa. Yo considero que para yo retribuir el conocimiento que he adquirido en el mismo, podría orientar y capacitar a los jóvenes de nuestro país para que se incentiven a participar en programas como estos. No solo para que se beneficien del programa que tienen, sino para que también conozcan de otras culturas y de otras nacionalidades. Pienso que en cada uno de los ámbitos en los que me desenvuelva, con las personas que pueda compartir a mi regreso, serán personas que se enterarán de la experiencia vivida aquí, de la increíble experiencia que tuve de compartir con jóvenes de otras culturas y recoger lo mejor de cada uno de los sistemas jurídicos de todo el mundo. Yo invito a todos los jóvenes de mi país a que se motiven a participar en este tipo de programas que en definitiva enriquecen nuestro profesionalismo y aportan al desarrollo de nuestro país. Gracias por ver el video.